Ahora la gente en la casa se pone a mover con artritis y con diabetes y con alma y con cuantos diablos hay aquí abajo. Pero una vez el hermano se sana, ya el hermano tiene una seguridad de que él ha vivido y va y le habla a la gente y ora a la gente. Cuando yo me convertí, que ese hermanito vino a la casa, inmediatamente después de eso yo empecé a visitar la gente y me iba a la calle abajo, que en esa época aquello era un antro de prostitución y de bandidaje terrible. Pero a mí no importaba nada de eso, yo me metía por la casa una a una y le enseñaba la palabra y le hablaba y la gente oía. Mira, gente hermano, bandido, con hambre de Dios. Y cuando yo tocaba, me abrían corriendo, suba, suba. Llegó el rey, alaba lo que se le ama. Un pequeñito de Jesucristo y le hablaba de Cristo. Y cómo oía, acepte a Cristo, sí, yo lo quiero aceptar. Mira, en días, la iglesia de Dios Pentecostal en Camus tenía 18 miembros nuevos de esas visitas, en un lugar tan deparabado como aquel. Entre más malo el lugar, más desespero tiene Dios por entrar y darle victoria a esa gente. Pero se sanaban de las enfermedades. Que antes de yo invitarlo a aceptar a Cristo, lograba por la enfermedad. Y cuando se sanaban, y ahora quiere aceptar a Cristo, o de aquí a dos o tres días que el diablo le ponga otra vez la misma enfermedad. No, yo acepto a Cristo. La sanidad divina, hermano, es el instrumento más poderoso para pescar gente perdida que tiene la iglesia. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero, tiene que empezar por la congregación. Y si empieza usted, en todos los cultos, a ministrar sanidad divina, a orar por los enfermos, llega un momento que no queda nadie enfermo. Después mande a esos hermanos que se sanaron, por las casas, para que salen la gente. Jota no sanaba a nadie, pero el Espíritu Santo lo sana. Pero la Biblia dice, ir por las casas, anunciar del reino de Dios, sanar los enfermos que haya en ella. Y la oración de fe, sanará al enfermo, el Señor lo levantará. Esa es la obra de la iglesia, hermano. Librar la humanidad de las maldiciones sobre las cuales, las cuales el diablo ha puesto sobre ellos. Pero tiene que estar libre el que va. Si el que va, tiene una artritis y que no se puede ni doblar, ¿a quién le va a orar por los enfermos? Que haga así, y se saca un grito, ¡ay! Eso lo viví yo, hermano. Que yo no me podía agachar con mi propio peso. Yo era un hombre que estuve en el deporte toda mi vida. Y yo dejaba 400 libras aquí en espalda, y bajaba con ella, mire, como si fuera un bombón. Y subía varias repeticiones. Y verme luego, que no podía bajar con mi propio peso. Ahí yo entendí que todo lo de abajo es vanidad. Señor, ¿cómo es esto? Dios permitió para que yo viera que lo que yo tenía no valía dos centavos. Tipo, ¿no se creía un superman? Un superbobo, al lado de lo que el Señor le ha dado. Engañado por verse bu. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Pero para eso fue que vino Cristo, ¿verdad? A buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. Cuando yo entendí, pues yo dije, bueno, aquí es que me quedo. Porque aquí sí es verdad que hay garantía. Dios me sanó. Me dejó nuevo. Y yo pensé inmediatamente al testimonio. Señor, sea bendito el Señor. Pero montones de hermanitos en las iglesias, una vez se sanan y conocen la palabra, pueden ser ganadores de almas. Lo más que hay gente perdida, hermano. Que no sea ganador de almas porque no quiere. La mayor parte de la humanidad está perdida. En todos los países, donde quiera que uno va. Esa multitud de pecadores es una cosa fantástica. Y montones de esa gente están desesperados buscando algo. Y ese algo es el Evangelio. El único que se lo puede llevar es la iglesia del Señor. Hechos capítulo 5, verso 14. Ahí estamos. Dice, los que creían en el Señor aumentaban. Gran número así de hombres como de mujeres. Pero fíjense bien porque aumentaba la iglesia y crecía. Dice, tanto que sacaban los enfermos de las calles. Los ponían en camas y lechos. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Hasta con la sombra de Pedro se sanaba. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira el poder que había en la iglesia. El mismo Espíritu Santo que estaba con ellos está con nosotros. Dios no se ha mudado ni ha cambiado. El mismo Espíritu Santo está con nosotros. Sea bendito el Señor. Quiere decir que multitudes se convertían cuando se sanaba a la gente. Y la iglesia se multiplicaba. Quiere decir que la sanidad divina era el instrumento clave para que se convirtiera la gente. Es que el que esté enfermo, hermano, y la mayor parte de la humanidad está enferma. El que esté enfermo, usted le ora y se sana. Y usted le habla con todo amor. Señor te sanó. Si quieres mantener la sanidad, acepta a Cristo. Porque el que te había enfermado no era Dios. Mucha gente, mira cómo Dios me tiene. Y como que el que lo tiene así, hecho leña, como usted está. El diablo es el que lo tiene así. Alá, lo que se le llama. Despierta acá, una realidad trágica. Enseñárselo. Y orarle. Cuando se sanan. Mira, hermano. Incantáneamente aceptan el Señor. Usted le va a hablar claro. Mira, el que te enfermó no fue el Señor. Fue un espíritu satánico que te enfermó. Está sano ahora. Si no vienes a Cristo, en cualquier momento usted pone la enfermedad. O sea, se convierte en volando. ¿Quién va a querer seguir enfermo? Alá, lo si puede. Y yo en esa época, pues, sencillamente en cuanto se convertían. Le decía, esta noche nos vemos en la iglesia de Dios Pentecostal. Era el primero que llegaba. Y el pastor sabía y los atendían con mucho cariño. El pastor y los hermanos y demás. Y se convirtían. Bueno, ya le digo, en pocos días ya habían 18 miembros nuevos. Pero naturalmente los demás hermanos no hacían eso. Y el pastor se puso en pie y dijo, bueno, yo voy a decir una cosa a ustedes. Este hermano que no es ni miembro de la iglesia, que nos visita, tiene 18 miembros nuevos aquí. Y ustedes algunos llevan dos años y se han ganado un alma nunca. ¿Pero por qué? Porque ellos no hacían lo que yo estaba haciendo. Ir por las casas, lo que dice la Biblia, ir por las casas, anunciarte el reino de Dios y sanar a los enfermos. Usted y yo no sanamos ni una mosca, pero oramos y Dios sana. Y hay que estar el instrumento poderoso para que fruto grande se pueda cosechar. Si ustedes le enseñan eso a los hermanos, los envían por las casas, en pocos días va a tener multitud de gente nueva en la iglesia. Porque el que se sana no va a querer quedarse afuera para que se ponga enfermo de nuevo. Ese es el instrumento. Hay que aprovechar el instrumento porque ¿quién de ustedes no quiere tener cada día más gente en la iglesia? Cada día más. Aunque le ponga un segundo piso. En el momento que la cosa ya no quepa. Alabado sea Dios. Y estamos bien en el tiempo posterior, hermano. Hay que aprovechar y alcanzar la mayor parte de armas posible ahora, que pronto no vamos a poder. Porque de arriba no vamos a predicar. Alabado sea Dios. Precioso el Señor. Mi alma te alaba Jesús. En Santiago capítulo 5, verso 14, habla lo mismo. Lo que vimos ahí en Hechos 5, 14. Santiago 5, 14 dice, Si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren sobre él en el nombre del Señor. Y úngalo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. El Señor lo levantará. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, en cuanto a la sanidad divina, Dios me mostró algo. me dijo que quería advertirme de los ataques violentos de enfermedad que el diablo iba a mover hacia la gente en estos días. Me dijo, pero a quien más va a atacar es a mi pueblo. A usted y a mí. Alá, lo que el Señor le llama. Porque en el pueblo, el primero que él le quiere meter leña es a lo que tenemos el ministerio. Porque si nos logra doblar a nosotros, mire, tiene una victoria grande. Hicimos el ataque más grande contra mis siervos. Pero el Señor entonces me dio una forma de pelear la batalla. Y me dio cuatro pasos. O sea, usted viene y siente el síntoma. Aquí. Sonríe si puede. Y una vocecita, infarto. Diablo es un embusterio, un charlatán. Ahora lo que él vive. Pero conoce su negocio muy bien. Usted inmediatamente tiene que contratar. Y ahí viene el primer punto. El primer punto. En cuanto siente el síntoma, hábrelo en voz alta como el que le está hablando al diablo que le ha puesto el síntoma ese. Y dígale, mi Cristo crucificó toda maldición. Te equivocaste, diablo, de cliente. Alá, lo que el Señor le ama. Jesús crucificó esta maldición. Ya usted no está aceptando la enfermedad. Ya está dándole un primer palo porque la palabra es la espada con la cual contraatacamos. Segundo punto. No me puedo enfermar, diablo, porque soy esposa de Jesucristo. Y si me está sano, yo tengo que estar sano porque eres mi cabeza y yo soy el cuerpo. Si la cabeza está sana, el cuerpo difícilmente va a estar enfermo. Son dos puntos claves de introducción para que el diablo se refresque. Tercero, declare la enfermedad una mentira. Dígale, esto es una mentira tuya, diablo. mentira tuya, no puedo tener nada. Declaro mentiroso al diablo y a la enfermedad también. Tú eres un mentiroso y esto es una mentira. Y el cuarto punto que a mí me estuvo medio difícil de aceptarlo al principio, pero después lo acepté porque Dios me lo logró. Me dijo el Señor, rétenme a mí. ¿Cómo te voy a gestar yo a ti? Rétenme a mí. En palabras sencillas, Señor, si esto fuera verdad, tu palabra sería una mentira. Es un reto terrible. Porque si esto es verdad, que yo tengo el corazón dañado, que es una verdad, que ese corazón está ahí afectado, enfermo. Entonces tu palabra es una mentira. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, la Biblia dice de forma bien clara, bien clara, servirás al Señor tu Dios y yo quitaré toda enfermedad de medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad. Pues si el Señor prometió quitar toda enfermedad, no va a permitir que entre ahora de nuevo. Al lado de lo que él vive. Él quita la enfermedad, no es que él pone, no, él quita, lo que el diablo puso él lo quita. Y la enfermedad es la maldición más grande que el diablo tiene después del pecado. El pecado es la maldición más grande porque envía el infierno a la gente. Y la enfermedad es la segunda maldición más grande porque deshace la paz y el gozo de la gente. Una persona enferma, mire, es una tragedia. Bendito es el Señor Jesucristo. Yo quitaré toda enfermedad. Quiere decir que el médico de nosotros es Jesucristo. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Dice, llama a los ancianos de la iglesia. No dice en ningún momento llama al médico. El médico está para la ciencia del mundo con su culebrón como emblema. Y donde quiera que va un médico usted ve la culebrita detrás del automóvil o la ve en el hospital. No es que sea el diablo, pero es ciencia del mundo. Gritándote que eso es del mundo. Y tú estás en el mundo pero no eres de este mundo. ¿De dónde son ustedes? Cuando le preguntan eso si tiene tres manos tira las tres para arriba y diga de allá soy yo, de allá. Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Viene. Alá, lo que él viene. Sea bendito el Señor Jesucristo. Lo más grande es lo que estamos a punto de ver. Son los cuatro puntos que el Señor nos mostró para contraatacar inmediatamente. Repito en forma ligerita. Primeramente es el grito de negación del síntoma. Él crucificó toda maldición. Segundo, soy esposa de Jesucristo. Tercero, mentira, diablo, tuya, no me puedo enfermar. ¿Por qué no se puede enfermar? Porque es esposa de Jesucristo y porque Jesucristo crucificó esa maldición está crucificada ya. En su muerte expiatoria, la Biblia dice que el Padre puso el pecado de todos nosotros sobre Jesucristo. En su cuerpo sobre el madero él llevó nuestros pecados a fin de que nosotros muertos al pecado vivamos para la justicia. Después dice y por cuya herida fuiste y sanado. La doble victoria que él compró que sobre su cuerpo llevó el pecado y llevó la enfermedad. Fue hecho pecado por culpa nuestra y fue hecho maldición y ahí está la maldición de la enfermedad. Ya Cristo venció todo eso. Y hay que gritárselo al diablo. Él crucificó toda maldición. No me puedo enfermar. Y en el último punto rétenme a mí. Si tú permites esta enfermedad Señor tu palabra sería una mentira. Porque tú crucificaste toda maldición. No me puedo dar esto. Y cuando retamos al Señor el Señor se mueve y levanta un pie que tiene que pesa como 10.000 libras y le da un puntapié al diablo que aterriza en la luna al hablo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesucristo. Señor permite que nadie le robe su gloria. Y si Él se llevó la enfermedad y si Él crucificó toda maldición que ahora aparezca una enfermedad en nosotros que somos los hijos de Dios y a eso no hay gloria para el Señor. Por eso que tenemos que hacer la pelea para que la gloria del Señor no se la pueda jugar el diablo ni nadie. Nuestro reto es que Dios se glorifique que esa gloria de Él siga brillando. Pero va a ser tu cristiano enfermo todo el tiempo. Hay evangélicos que están más enfermos que sanos. Que a veces usted le pregunta ¿cómo está? Bueno más o menos. Yo le digo no más o más más o más al lado lo que él vive que más o menos un sube y baja nosotros somos humanos la luz del mundo. Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo y después se hallaron los discípulos y ustedes son la luz del mundo ¿por qué? Porque si usted está lleno de Cristo pues usted es la luz del mundo porque tiene a Cristo adentro que es la luz eso es una cosa sencillita pero el diablo que dice va a meterte una enfermedad y ahí viene la batalla si usted da la batalla dice resistite al diablo y de vosotros huirá se tiene que ir el pájaro ese al lado si puede pero hay que dar la batalla hermano no hay que ponerse a llorar y crear ay me siento tan mal le puedo oler hasta el alma y diga estoy sano diablo en busca es tuyo te reprendo en el nombre de Jesús y se tiene que ir se tiene que ir porque si no se va hay alguien que lo echa y usted sabe quien es al lado lo que el vive el que dijo que el pelearía nuestras batallas jesucristo sea bendito el señor ay pobre jesús vamos con un tercer punto bautismo en agua el bautismo en agua tiene una importancia muy grande no es tan grande como la salvación del alma pero es de una importancia muy grande porque la biblia dice de forma clara marco 16 15 el señor dijo ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo el que no creyere será condenado no es que el bautismo salve pero está ligado a la salvación muy ligado a la salvación el que creyere y fuere bautizado será salvo es decir que en cuanto a la persona acepta a Cristo viene un bautismo en agua creyere y fuere bautizado si la persona está convertida de corazón bautícele inmediatamente porque eso es lo que te va a ver en la biblia vamos a verlo con la biblia pero le voy a mostrar ocho casos que en cuanto se convirtieron los bautizaron porque eran gente convertida de corazón inmediatamente ahora si usted tiene dudas si se ha convertido o no ya el asunto es distinto porque hay gente que son medios payasos al lado de lo que él vive le gusta hacer su su jugarreta y sus cuestiones y su fingimiento pero usted tiene usted tiene adentro Jesucristo y cuando usted tiene una duda no se mueva pregunte dirígeme señor que hay porque el Espíritu de Dios está dando los testimonios y cuando usted ve que el asunto no hable señor me muestra que usted no está convertido de verdad entonces la persona se va a asustar pero motores de gente se han convertido de todo corazón y no se le puede negar el bautismo porque el bautismo tiene una importancia grandísima que es lo que vamos a ver en detalle una importancia que no le puede robar o no esa bendición hay quien los mantiene seis meses probándolo Dios no dijo que probáramos Dios dijo el que creyera y fuera bautizado que lo bautizara fue lo que dice la Biblia no fue que lo probara alabro si puede bendito es el señor Mateo 28 19 Mateo 28 19 por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero fíjense como vuelve la Biblia a ser discípulos bautizándolos una cosa inmediatamente después de la otra pero nos da la fórmula en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el que le venga a usted con otra cosa no discuta con la palabra de Dios no se discute diga hermano ¿sabe por qué lo hago? mire porque está aquí en la Biblia usted lo quiere hacer de otra forma su asunto haga lo que usted quiera no discuta con nadie la Biblia la palabra no se discute pero lo que eso lo dijo Jesucristo y lo que Cristo dijo si estamos mal cuando llegamos allá no nos puede decir nada ah no que señores que fue que tú lo dijiste yo hice lo que tú dijiste alabro que el Señor le ama ahí no hay discusiones en una clase si tú fuiste que lo dijiste a ser discípulo a todas las naciones y yo prediqué salvaron la gente y los bauticé como tú dijiste bautizándolo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo alabro que él vive el que lo dijo fue el jefe de nosotros ¿cuántos tienen ese jefe? alabro se puede ese es el jefe de los jefes mi alma te alaba Jesús ahora entrando en este punto clave la importancia gigante que le dio la iglesia apostólica al bautismo en agua porque la iglesia apostólica es el patrón de iglesia para nosotros y la importancia que le dio el bautismo en agua fue tan grande que lo vamos a ver aquí ahora de forma clara en Hechos 2.38 ahí estamos en Pentecostés de nuevo Hechos 2.38 Hechos 2.38 Pedro les dijo vamos a ver el 37 para que tengamos un contexto que nos dé más claridad cuando Pedro le predicó a Cristo a aquella multitud la gente se compungieron y entonces Pedro le dijo varones hermanos la gente le dijo a Pedro varones hermanos que haremos Pedro le dijo arrepentidos bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo ¿cuál fue la medicina que le dijo Pedro a aquella gente? ¿qué haremos? bautismo en agua y bautismo en el Espíritu tiene que recibir dos bautismos alábalo si puede sea bendito el Señor el verso 39 porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para cuantos el Señor Dios llamare y el verso 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados ahí mismo los bautizó a todos no me digan que Pedrito falló alábalo lo que él vive ese es el pastor principal en Jerusalén los que recibieron sus palabras fueron bautizados se añadieron en aquel día como 3.000 personas alábalo lo que puede el único de los apóstoles que no pudo bautizar fue Judas porque se lo había ya el diablo ya por por ladrón alábalo lo que él vive sea bendito el Señor Jesucristo fíjense como inmediatamente usted ve que inmediatamente que se convirtieron los bautizó en las aguas todos ese es el primer punto pero eso es un punto no podemos establecer una doctrina con un versículo pero la podemos establecer con 8 o 9 versículos ese es Hechos 2.38 Hechos 8.12 Hechos 8 versículo 12 Felipe en Samaria le predicó a la gente cuando creyeron a Felipe fíjense cuando creyeron acababan de creerle a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo y entonces se bautizaban hombres y mujeres a la hora si puede Felipe era un evangelista de la iglesia apostólica era cualquier personaje era un evangelista de la iglesia apostólica todos los que creyeron los bautizó inmediatamente bando cuéntelo a la hora si puede con el testimonio de dos o más testigos se puede establecer toda cosa dice la biblia pero no vamos a ver más de dos número 3 Hechos 8.35 Felipe se encontró con aquel eunuco y el hombre iba leyendo al profeta pero no entendía ni papa a nada de lo que el Señor le ama y Felipe desde abajo le dijo entiende lo que lee como voy a entender si no hay quien me explique dijo el hombre entonces suba tú acá explícame tú subió a Felipe al automóvil digo al auto a lo que él vive no hay un automóvil ni el sueño pero estaba Jesucristo ya cuando no había automóvil a lo que él vive respondiendo a los eunuco a Felipe le dijo te ruego que me digas de quien dice el profeta esto de si mismo o de otro dice que el profeta estaba leyendo escrituras del antiguo estamento y entonces pues de quien está diciendo el profeta esto de él mismo entonces Felipe abriendo su boca comenzó desde esa escritura y le anunció el evangelio de Jesucristo yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo mira ahí hay agua que impide que yo sea bautizado quiere decir que Felipe predicándole a ese hombre un hombre tan nuevo como ese y tan ignorante le predicó bautismo en agua inmediatamente porque el hombre cuando ve una lagunita lo más linda que había mira ahí hay agua ¿por qué no me bautiza? acabado de convertir ya el hombre tenía convicción de Jesús pero también tenía convicción de bautismo en agua y le pide a Felipe el bautismo ahora Felipe no le dijo no, no, no tengo que esperar seis meses mi hijo a probar si es verdad que tú estás convertido o no mire lo que le dijo Felipe hermano Felipe le dijo verso 37 si crees de todo corazón bien puede aunque hace una hora que te convertiste alado lo que sea le ama ese no tenía ni día Felipe no era un neófito hermano Felipe era un hombre bien entendido en la palabra que arrasó con el diablo en Samaria y ahora le dice este hombre si crees de todo corazón bien puede y el hombre dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios nadie puede hacer una confesión como esa hermano si no está realmente convertido porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que él habló salía de lo profundo de su ser la fe en Jesucristo sea bendito sea bendito el Señor Jesucristo Felipe mandó parar el carruaje descendieron abajo al agua Felipe y el eunuco y lo bautizó tenía quizás dos o tres horas convertido sobrevive si puede tenemos tres vamos con el número cuatro hechos nueve dieciocho hechos nueve dieciocho ahí vemos a Saulo de Tarso ese fue más malo que el diablo yo creo que el diablo le hacía reverencia a Saulo a laura si puede se agajó a los hermanitos los metió a la cárcel los metió en el cepo oígale pero él creía que estaba haciendo una obra para Dios Dios veía eso también pues fue que Dios lo perdonó y lo salvó precioso el Señor pero cuando Saulo se convirtió vino a casa de un tal Ananías y ese muchachito ¿quién era? un judío lleno del Espíritu Santo eso es todo lo que dice la Biblia si está lleno del Espíritu Santo mira la cosa tan buena lleno del Espíritu Santo y entró entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre Saulo las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo al momento le cayeron de los ojos como escama el Señor lo dejó ciego le cogió la vergüenza alabro que el Señor le ama se acabó con los hermanitos en su tragedia le cayeron de los ojos como escama recibió al instante de la vista levantándose fue bautizado van cuatro a ver contar si es verdad uno, dos, tres, cuatro sí vamos con el número cinco hechos hechos diez cuarenta y cuatro ahora vemos a Pedro y dice mientras aún hablaba Pedro la palabra del Señor el Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oía en el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos como dijo un hermano allá en el campo se quedaron atónitos alabro lo que el Señor le ama se quedaron atónitos de que también sobre la gente se derramase el don del Espíritu Santo fíjense como los judíos se creían que era una especialidad para ellos que ellos eran los únicos y cuando cayó sobre aquel chorro de impío que para los judíos eran como cerdos los gentiles y caía el poder de Dios y los ven a todos hablando en lengua y danzando como trompos los oía que hablaban en lengua y glorificaban a Dios entonces Pedro dijo ¿puede ahora acaso alguno impedir en agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros y mandó bautizarlos y le rogaron que se quedase con ellos algunos días y los bautizaron en las aguas a todos a todos los gentiles que estaban en la reunión ahí alabro si puede ¿cuánto esperó Pedro? nada esperó vio gente que Dios los bautiza con el Espíritu Santo hablando en lengua que va a esperar los bautizaron en las aguas todos inmediatamente eso no quiere decir que tiene Dios que bautizarlos con el Espíritu para que usted los bauticen en las aguas usted ve que hay la convicción de arrepentimiento sincero hay que bautizarlo en las aguas porque es una bendición que no se le puede robar es el punto final que vamos a ver en un minutito hechos 16-14 vemos ahora aquella dama que se llamaba Lidia de Tiatira y esa mujer cuando yo hablara a Pablo hechos 16-14 era una mujer era una mujer adoradora de Dios no tenía el conocimiento del Evangelio pero adoraba a Dios estaba oyendo a Pablo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía el único que abre corazones es el Espíritu Santo en nuestras oraciones tenemos que pedirle toca a la gente cuando yo predico tócalo que se le derritan los corazones y cuando fue bautizada Lidia y su familia porque de ahí el apóstol Pablo se fue a casa de Lidia porque se llevó al apóstol para su casa le dio alimento le predicó a la familia se convirtió a todo el mundo y inmediatamente nos bautizaron las aguas a todos cuando fue bautizada ella y su familia nos rogó y nos dijo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor quédense en mi casa nos obligó a quedarnos sea bendito al Señor pero usted ve lo mismo como lo hizo Pedro lo hizo Pablo es un solo espíritu aquí no no hay diferencia entre Pedro ni Pablo ni los judíos ni los gentiles nadie todo el mundo es el mismo Espíritu Santo el que obra ya tenemos uno dos tres cuatro cinco seis Hechos 16 31 el carcerero de Filipo ahora se convierte el carcelero también y llegó donde Pablo que estaba en la cárcel con Sila en la cárcel de más adentro los metieron y el carcerero llegó estaba afuera a punto de matarse pues cuando llegó y vio las puertas abiertas y se me fueron los presos él sabía que la gente que estaba ahí si le abrían una puerta desarrollaba en velocidad de supersónica Anablo que él vive él no sabía que se iban a desaparecer y cuando llegue y ve las puertas abiertas sacó la espalda para matarse dijo fue esa gente ahora me van a matar a mí me mato yo primero y fíjense que Pablo que está en la cárcel de más adentro desde allá adentro sabe que ese hombre está afuera a punto de matarse ¿quién se lo dijo? bueno el que sabe todas las cosas se lo dijo aquel de quien Pablo estaba lleno se lo dijo grítale que no se mate que está a punto de cortarse el cuello allá afuera y Pablo clamó a gran voz para que lo oyeras si está dentro de la casa y el otro afuera a gran voz no te hagas ningún mal todos estamos aquí el culto está caliente no nos vamos todavía a la locación le damos estaba el culto que echaba a fuego y entonces el carcelero se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila y le dijo Señor ¿qué debo hacer para ser salvo? cuando Dios se manifiesta hermano la convicción de pecado que entra se le derrite el corazón a la gente esta obra es del Espíritu no es de la gran sabiduría nuestra ni de la mucha teología que sepamos todo eso es bueno hermano pero no es eso es la unción del Espíritu Santo lo que toca a la gente ahí que tiene que estar nuestra fe grande tiene que estar ahí ellos le dijeron cree en Jesucristo y será salvo tú y tu casa le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban en su casa lo sacó de la casa y se los llevó mira el carcelero se le fue el miedo agarró a los dos presos más grande que tenía y se los llevó para su casa a comer alabra que él vive tomándole en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas le habían dado una golpiza a Pablo y a Sila hicieron añico la espalda y ahí estaba la espalda hecha a pedazos y esos dos hombres cantando himnos a toda voz hermano que clase de ejemplo hay evangélicos hermano que de que le pisen un dedo con un zapato lo que Dios permitió me pisaron un callo alabra lo que sea le damos son un saco de lamentación alabe a Dios por lo que sea gloria a Dios que ahora el callo se fue el señor porque me pisó ese hombre alabra lo que él vive estoy seguro que estoy bien gracias que estoy bien y alabe a Dios en todo momento alabe a Dios pase lo que pase ríase a carcajada para que el diablo se muera de tristeza alabra si puede pero de cualquier cosa usted los oye que jido ay mira lo que Dios permite vive esto y ahora vamos a confirmar están hechos leña siempre por supuesto lo que usted habla es usted con la boca hablamos para salud hable no abra mejor no abra la boca pero cuando abre la boca hable lo que conviene hable lo que es victoria hable lo que es motivo de gloria para Dios que dice la Biblia si alguno habla hable conforme a la palabra de Dios para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo si no puedo hablar eso me caes en la boca boca cejana entra en moscas alabra sea bendito el Señor precioso el Señor el último punto hecho 19 2 Pablo en Éfeso lo habíamos visto hace un ratito en relación al bautismo en agua digo en relación al bautismo del Espíritu Santo pero ahora lo vemos en relación al bautismo en agua recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron no sabían ni si había Espíritu Santo en que fueron bautizados en el bautismo de Juan Pablo los doctrinó y dice dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento esto es dijo cuando oyeron eso fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y le puso las manos y Dios los bautizó con el Espíritu Santo los bautizó en las aguas instantáneamente pero Pablo había discernido que esa gente estaba desesperada por Dios que esa gente tenían hambre de Dios el asunto es el único reto es que usted no vaya a bautizar un impío que no se ha arrepentido ese es el único reto pero se hace distinguir hermanos si es que no se ha convertido usted lo ve todavía con dudas y con cosas no sigue para adelante más luego pero cuando usted ve a esa gente desesperada yo quiero que me bautice yo amo al Señor como mi vida yo me convertí de corazón hay que bautizarlo porque el bautismo es una bendición grande que es el punto que vamos a tocar ahora Romanos capítulo 6 verso 4 ¿por qué la iglesia apostólica? usted ve mire ahí vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casos que los bautizaron inmediatamente que aceptaron aquí pero ¿por qué los bautizaban inmediatamente? eso es lo que vamos a ver ahora Romanos 6, 4 Romanos 6, 4 no podían ellos robarle la bendición tan grande que había en el bautismo en agua Romanos 6, 4 dice porque mediante el bautismo somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en nueva vida dice que en el bautismo usted sale a caminar una vida nueva vamos a ver el resto lo que eso significa porque si fuimos plantados y arriba en el 4 y el 5 usted ve que todo el tiempo le muestra que es bautismo por inmersión que sepultan la gente porque están sepultando aquí en un muerto a los muertos no le echan tierra por encima lo dejan afuera lo sepultan y después le echan tierra por arriba que los tapan no se le ve ni el pelo alabro y el bautismo en agua es así sepultados porque si fuimos plantados juntamente con Cristo a la semejanza de su muerte así también lo seremos en la de su resurrección y el verso 6 que tiene la clave importante sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado se ha destruido dice que cuando lo bautizan lo sepultan y el cuerpo del pecado queda destruido en el agua del bautismo ahí que está el poder del agua del bautismo que sepulta el cuerpo del pecado a fin de que no sirvamos más al pecado es decir cuando te sale del agua del bautismo no sale con el cuerpo que lo sepultaron porque ese cuerpo fue deshecho por el agua del bautismo sale con un cuerpo como si nunca hubiera pecado usted sepultó un cuerpo cargado de pecado y salió del agua un cuerpo sin ningún pecado el agua del bautismo destruye ese cuerpo del pecado hay que estar al asunto es un milagro grande usted no lo nota pero Dios si lo ve que ya Dios no ve un muerto ahora ve un viviente cuando sale del agua pasa de muerte a vida semejante a la muerte de Cristo a Cristo le enteraron como muerto y salió del sepulcro como vivo resucitado y a usted en el bautismo le enteran muerto está hablando del cuerpo afuera y sale como vivo así que el asunto tiene un poder sobrenatural que no vemos ningún cambio aparente pero sabemos que Dios lo ve por eso que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo que no va a creer en Cristo que te perdona y el de adentro instantáneamente pasa de muerte a vida el de adentro pero ahora ve el vida el bautismo de agua para que el de afuera también pase de muerte a vida cuando vino aquel caballero de los judíos muy muy hombre de muchísima honestidad verdad los judíos tienen mucha gente buena otra más mala que el diablo pero no hay gente tan temerosos de Dios y aquel vino donde Jesús y dijo Señor sabemos que has venido de Dios porque nadie hace las señales y prodigios que tú haces si Dios no te acuerda porque todo lo que hay de Dios Jesús le dijo de cierto te dijo que necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay de Dios es cierto es cierto que si no nacieres de nuevo del agua y del espíritu no entras en el reino de Dios porque cosa es esa ahí usted ve el nacimiento del agua es el bautismo de nada que te dejó un cuerpo y no hay pecado y salió un cuerpo bien sin pecado ahora el de adentro en cuanto usted acepta a Cristo en tu corazón el de adentro inmediatamente el Espíritu Santo lo toca y el adentro jesucita y si el adentro estaba muerto usted estaba muerto por dentro y por fuera en el pecado pero en cuanto acepta a Cristo de corazón el de adentro jesucita inmediatamente por la fe en Cristo el de adentro pero el de afuera para eso está el bautismo en el pecado pero se vuelcan muertos y sale vivo alabes si pueden por eso que no se puede bautizar en las aguas a nadie que no se haya repetido ya el bautismo en agua es para gente que son salvas es para pecadores bautismo en agua eso es algo adentro está en paz pero el adentro todavía está con la carga de pecado lo sepultan y sale para afuera como el que resucita ya jesucitó el de adentro ahora jesucita el de afuera se ha glorificado el nombre de Dios mi alma te alaba Jesús lo que nos queda lo vamos a avanzar de forma ligerita un cuarto punto claro de las primeras horas es el sacramento de la comunión sonríe si puedes hay iglesias que no ministran la comunión no deja de adorarle conmigo bueno le fue el gozo ni una vez al año yo lo sé porque lo he visto una vez fui a una iglesia di un estudio de la comunión y cuando le pregunté al pastor ¿cuánto fue la última vez que usted le ministró? el año pasado hace un año que no ministraba la cena pero vamos a ver lo que hacía la iglesia apostólica porque la iglesia apostólica es el patrón de iglesia para nosotros y primeramente primera de corintios once veintitrés primera de corintios once veintitrés el apóstol pablo enseñando ese el apóstol pablo enseñando ese sacramento primera de corintios once veintitrés dice que el apóstol pablo dice porque yo recibí del señor lo que también os he enseñado y pablo dice lo recibí del señor no eran enseñanzas de pablo eran enseñanzas de cristo que el señor jesús la noche que fue entregado tomó pan y ese pan con levadura porque la levadura es tipo de contaminación es pan ácimo pan sin levadura yo he visto iglesia ministrando la cena con galletitas si yo reprende al diablo ahora ve lo que se yo le hago esa galletita que come con una galleta la galleta es femenina jesucristo es varón y bien varón álame si puede es un insulto a Dios hermano las cosas de Dios no se pueden cambiar hermano a Dios no se le puede cambiar la Biblia dice que el que le añada o le quite a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa porque usted quita o añade es un insulto a Dios es como si Dios fuera un cualquiera que se equivoque el cualquiera no, no lo de Dios está establecido para obedecer Jesucristo obediencia quiero dijo el Señor no sacrificio alabro si puede eso es una cosa que está clarita habiendo dado gracia tomó el pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mi no puede ser pan con levadura porque la levadura es tipo de contaminación y los judíos con toda su ignorancia y sus cuestiones nunca hicieron ninguna de las fiestas judías con ningún pan que no fuera pan sin levadura y sabían que con levadura era un insulto a Dios si ellos sabían eso no vamos a ver nosotros eso no la nobre de papá alabro porque el Señor le ama ¿cuántos son novias de Jesucristo? levanten la mano dígaselo soy novia tuya soy novia tuya ay santo precioso pronto no vamos a poder decir eso porque pronto vamos a ser esposas aleluya gloria a Dios gloria a Dios sorríe que el Señor le ama lo que nos espera nosotros hermanos es tan hermoso que hay que agajarse de Dios cada día más ahora más que nunca gloria al Señor Jesucristo primera de Corintios 11 23 ahí están tomó el pan fíjense que es tipo del cuerpo de Jesucristo no puede ser pan con levadura porque los judíos en ninguna fiesta del antiguo estamento usaban pan con levadura porque sabían que era un insulto a Dios que si lo hacían Dios le iba a meter leña alabro que el Señor le ama asimismo también la copa verso 25 y después de haber cenado dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que lo bebierais en memoria de mí y que tenía la copa dice vino pero si te buscan un diccionario la palabra vino habla de vino fermentado y vino sin fermentar y si el vino con alcohol no puede ser a quien se le puede ocurrir ministrarle la cena y poner vino con alcohol que emborracha a la gente y los envía al infierno como tipo de la sangre de Jesucristo no ocurre no es que el día alabro se le ama pero es la vida después nos dice es fruto de la vida la vida es la mata de uva y la mata de uva no es un jugo fernancha no es un jugo fernancha no es un jugo con alcohol un jugo de uva muy alcalino muy saludable alabro si puede eso se usa como tipo de la sangre fría vino vino sin alcohol el problema es que usan la palabra vino cuando la gente piensa en vino lo que piensa es en tu pachera alabro lo que se llama pero hay vino sin alcohol fruto de la vida fruto de la mata de uva atiende al humilde eso es lo que dice la biblia en otro pasaje que usaban fruto de la mata de uva júvelo gloria a dios este es el nuevo pacto en mi sangre eso era tipo de la sangre de jesucristo acepte esto todas las veces que le dieres en memoria de mi así que el pan era tipo del cuerpo jesucristo y el vino tipo de la sangre y el que participa en ese sacramento tan sagrado y tan hermoso que en el todo corazón cuando come el pan que está comiendo el cuerpo de jesucristo usted lo cree en otras palabras usted está seguro que en ese pan usted va a recibir todas las cualidades del cuerpo jesucristo usted sabe que no es el cuerpo pero va a recibir la cualidad del cuerpo jesucristo la cualidad más grande que yo comía del cuerpo jesucristo es que no se enfermó nunca quiere decir que cuando usted participa de la cena y come ese pan sabe que está comiendo algo poderoso para resistir las enfermedades por eso que la cena es realmente un sacramento poderoso y cuando bebe el vino y eso es para lo espiritual porque eso es tipo de la sangre y la sangre es la que limpia el pecado y por eso tampoco se le puede ministrar a ningún pecador eso es para el pueblo de Dios fortalecerse más en la fe y llenarse de más bendición espiritual pero el pecador imagínese yo sé yo conozco iglesias aún en mi pueblo ya en Camoel que ministraban la cena y cualquier que entraba sin saber ni quién era le ministraban la cena hermanos es un disparate del diablo es a la misma iglesia y ustedes tienen que antes de militar en la cena decirle lo que hice ahí porque falta una cosita ahí muy muy sólida vamos a decir esto entonces cogemos por ahí dice verso 26 todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del señor anunciáis hasta que él venga que si cuando usted come ese pan se acuerda que ese cuerpo fue crucificado en la cruz por nosotros bebe el vino se acuerda que esa sangre fue derramada para limpiar el pecado de nosotros ahora el verso 27 dice de manera que cualquiera que comiera ese pan o bebiera esa copa indignamente ahí que está el punto será culpado del del cuerpo y de la sangre del señor por lo tanto pruébese cada uno a sí mismo y después coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente verso 29 sin discernir el cuerpo del señor juicio come y bebe y le fue el gozo que le pasó al lado lo que él vive eso es palabra de Dios hermano y lo que viene después es un anticipo del otro versículo que viene después juicio come y bebe dice verso 30 por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se murieron sonríense puede es un sacramento para creyentes que están firmes en el señor hermano para que cada día sean más espirituales y cada día tengan más bendición de arriba del cielo pero ministrarle eso a cualquiera que usted no sabe cómo está por eso que a la iglesia cuando usted agarra ahí están los elementos aquí está el vino aquí está el pan hermano el que coma esto indignamente come y bebe juicio lo único que le puede pasar son solamente dos cosas que se enferme y se muera o se muere una o dos hay gente que se mete a los del banco al abro que se le ama si no le dice eso participa a todo el mundo y ahí donde montones gente pueden caer en un lazo de juicio hay que advertírselo porque en la iglesia usted tiene mucha gente que pueden haber cometido algo y están escondidos todavía no han dicho nada y usted no lo sabe y usted lo conoció como gente muy pero están escondidos y cuando oye en eso no participan pero saben que están mal y a usted ahí usted le pone el ojo algo pasa con este pajarito al lado que no me participó y viene el otro domingo y no participa y usted lo llama o sea ese es un sacramento que limpia la iglesia hermano los que participan es porque saben que están limpios que no están en ninguna clase de pecado en ninguna clase de cuestión que sea desagradable a Dios y participan de la cena y eso pues cada día les fortalece más todavía son sacramentos puestos por Dios para que su pueblo sea un pueblo limpio delante de él alaba lo que él vive bendito sea el Señor verso 26 dice así pues todas las veces que comieres este pan o bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga y el verso 30 que fue el último que leímos por lo cual hay mucho dice verso 29 el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe juicio para sí mismo por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos se murieron alabro se puede porque una persona que está en pecado que participe de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo es un insulto a Dios para participar para participar de la sangre y del cuerpo de Jesucristo hay que estar limpio eso es un sacramento que no es para pecadores es para el pueblo de Dios para fortalecerlo cada día más en la fe y darle cada día más fortaleza espiritual y física gloria a Dios si pues nos examinásemos nosotros mismos no seríamos juzgados verso 33 así que hermanos míos cuando se reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviere hambre come suelo que usted le ama y porque hay gente que se traía la comida para acá para la iglesia participaba de la cena y después como dicen en el campo ajartarse la barriguita y entonces Dios no quería que 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 enredaran una cosa que es no es pecado verdad pero es una cosa natural con lo espiritual que es la cena que después de la cena tuvieran la mente puesta no en comerse un plato de arroz con habichuelas sino en el beneficio de esa cena que después de que de comerse tuvieran un rato pudieran meditar en la bendición tan grande de haber participado del cuerpo y la sangre de Jesucristo pero si traían la comida inmediatamente después de la santa cena se mandaba el plato de arroz con habichuelas pues le iba a dañar la bendición espiritual y lo hacían en la iglesia apostólica fíjense así que hermanos míos cuando se reúnen a comer esperados unos a otros si alguno tuviera hambre comen su casa para que nos reunáis para juicio gloria a Dios precioso el nombre de Jesucristo ahora hay un pasaje en la Biblia que dice en forma clara donde el apóstol reta apóstol Pablo reta a la gente y dice y nos reunís acaso en el primer día de la semana los domingos para participar de la cena del señor ¿cuántos saben que eso está en la Biblia? que lo ha leído tiene que haberlo leído que el primer día de la semana ministraban la cena o sea que eso era una era algo ahí semana tras semana como un martillo limpiando la iglesia cada día más porque es un sacramento poderoso que el que come y bebe en esto hermano lo importante es lo que usted le habla antes de participar eso no se puede participar ahí sí hay que ministrárselo hay que ministrarse como el que ministra el bautismo en agua el que tiene que hablar claro cuando usted se sumerge ese cuerpo va a ser destruido que llevó pecado que va a salir como el que jesucita la persona siente más desespero todavía del bautismo pero aquí el asunto es más serio todavía porque aquí el cuerpo y la sangre de Jesucristo te va a comer del cuerpo de Jesús te va a beber de la sangre de Jesucristo para que la gente crea que ese vino tiene esa facultad de darle la bendición de la sangre que limpia el pecado sea bendito el Señor ahora el punto número 5 estamos terminando es la santidad sonríe si puede eso es como un cuco para mucha gente no le gusta que le hablen de eso sea bendito el Señor Jesucristo pero en el asunto de la santidad Hechos 12 14 dice procurar la paz con todos oiga eso sonríe si puede procurar la paz con todos el que quiera santidad tiene que estar en paz con sus hermanos y si está enojadito como esos nenes malcriaditos que se enojan y tuercen la boquita reconcíliese y la Biblia dice que ni pase a trabajo en ir al altar a orar no vaya allá y reconcílise después vuelve y presente la ofrenda de oración acá que silencio alabra que silencio hermano es que usted y yo y aquel y el otro somos el cuerpo de Jesucristo y cuando usted está enojadito con aquel está lastimando el cuerpo del Señor y por eso el Señor demanda ni siquiera te acerques al altar vete y reconcíliate con tu hermano y después venga acá y ahora otra palabra que no va a oír ni la oración hermano y eso y eso en el pueblo de Dios es un mal profundo y una vez fui a cierto país muy hermoso de Sudamérica y estaba le hablé a los pastores y le dije vamos el último día a ministrar la cena ah como no gloria a Dios que bueno y entonces alguien viene y me dijo pero usted le va a ministrar la cena usted no sabe la condición de algunos de ellos eran todos pastores y le dije que pasa hay algunos ahí y me dijeron hasta el nombre que ni se saludan yo dije ay están en el infierno al lado lo que se le llamó y los llamé me reuní con el hermano yo los llamo porque vamos a ministrar la cena hoy y ahí me dijeron que usted está enojado y uno de ellos pasó al frente estaban sentados así como usted pasó al frente hermano pase acá vamos a reconciliar y se abrazaron y lloró todo el mundo y yo también al lado que se le ama cuando sucede algo así el Espíritu de Dios toma dominio de todo hermano y nos muestra la importancia de eso que estaban muertos y ahora vienen a la vida de nuevo y por la noche cuando ministramos la cena pues uno pasó seguido aquí hermanito pasa acá y pasó el otro nosotros queremos abrazarnos aquí por si acaso una vez más que el Señor le bendiga amén que el Señor le bendiga más gloria a Jesús hermano le voy a invitar que se ponga de pie eso fue una fiesta vamos a darle gracias al Señor vamos a poner nuestras ni se saludaban hermano usted no puede permitirle al diablo derrotado que lo pongan en una situación como esa que suena la trompeta se queda de tus aquí abajo este bombón amargo ese hermano es que no se va porque el cuerpo de Cristo tiene que estar unido aquí no es nada más que un solo cuerpo no vaya a permitir que ese espíritu de la denominación lo vaya a envolver no es pecado que haya 100 denominaciones lo que es pecado que se crea cada denominación que es una cosa aparte y la otra es otra como yo he oído hablar no la nuestra la más grande yo dije el más grande es Jesucristo cabezón alabro si puede mire que clase de diablo se mete hay organizaciones que son gigantescas y poderosas y hay doctrina sana pero no podemos jactarse uno no hermano eso no es de Dios si usted se quiere jactar jactese de que Jesucristo es santo limpio puro precioso eso si no podemos hablar eso si es lindo hablar sea bendito el nombre de Jesucristo quiere decir que es decisivo que haya unidad entre nosotros hermano porque si no hay unidad ¿qué santidad hay? la santidad la unidad están ligadas hermano ligadas cuando hay santidad usted es un amigo sincero del hermano y usted defiende a su hermano y usted está al lado de su hermano en todos sus problemas para ayudarlo y consolarlo pero cuando hay enojito y contienda como los nenes malcriaditos al lado de lo que le vive es que estamos en la carne todavía el que anda en el espíritu no le permite al diablo que le meta ningún enojo ni ninguna fricción con el hermano y digan lo que digan va corriendo el hermano me dijeron esto hermano pero yo te amo y lo abraza y la vez yo le dije a uno pero hermano vaya va acaba de salir de esa maldición vaya ya no si él fue el que me ofendió a mí yo dije pues el más ligero tiene que ir usted cabezón no ha entendido que él está mal vaya allá y ayude lo que quiere que se lo lleve el diablo salió corriendo entonces entendió salió corriendo y se fue para allá y lo abrazó si yo te ofendió en algo el que había ofendido era el otro si yo te ofendió en algo perdóname y el otro no el que te ofendió fui yo y ahí lloraron y gritaron eso es lindo hermano cuando podemos vivir unidos hermano porque lo demanda Dios hermano esto es un esto ay santo mi alma ay samán salaya soaba es una demanda de Dios porque como la iglesia puede caminar en la plenitud del poder que Dios nos ha dado si hay enojo y contienda y divisiones Jesucristo dijo Padre que sean uno como tú en mí y yo en ti para que puedan creer que tú me has enviado mira hermano el veneno de ese tipo de contienda que para que puedan creer que Cristo es el salvador nosotros tenemos que ser uno quiere decir que si estamos con aquel otro pastor estamos matando a la humanidad los pecadores difícilmente se convierten cuando hay ese tipo de división no hermano nosotros supone que ya somos espirituales no carnales sentir de la carne es muerte el sentir del espíritu es vida y paz paz cuando andamos en el espíritu hay paz paz con todos cuanto más con los hermanos con todos hasta con los pecadores pero lo más grande es el cuerpo de Cristo nosotros alablo si puede sea bendito el Señor el reto más grande de un cristiano y si es pastor más ligero o evangelista o cualquier ministerio el reto más grande es que no tengamos paz con todos porque la vida lo dice estamos leyendo de aquí de la palabra alablo que él vive hebreos capítulo 12 verso 14 procurar la paz con todos es que hay que procurarlo hay que luchar para que eso sea una realidad en nuestra vida procurar la paz con todos pero todos empieza por la iglesia después sigue con los pecadores también y los vecinos y los amigos si el vecino se enoja y se molesta vaya allá y humíllese y no hay más inteligente que el que se humille hermano sea bendito el Señor Jesucristo procurar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor quiere decir que parte de la santidad es la paz con todos que no puede decir que es santo si está enojado con un hermano o no saluda a un hermano o siente fricciones con un hermano no puede decir que hay santidad porque no hay paz con ese hermano y la paz es un punto clave en la santidad alablo que él vive eso fue un aleluyita precioso el Señor Jesucristo en primera de tesalonicense 523 nos habla de lo que es la plena santidad primera de tesalonicense 523 gloria a Dios primera de tesalonicense gloria a Jesús 523 dice que el propio Dios de la paz os santifique por completo eso es lo que Dios demanda hermano total santidad y todo vuestro ser todo vuestro ser y usted fue creado a imagen y semejanza de Dios y yo también gloria a Dios todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y la santidad no tiene que ser completa por dentro y por fuera vamos a probarlo con la Biblia hay gente que no le gusta ese bombón pero está en la Biblia súpeselo con alegría que el propio Dios de la paz te santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo usted es una trinidad ahí lo dice claro como Dios es una trinidad y la trinidad de Dios usted ve Dios el Padre que es espíritu Dios el Espíritu Santo que es espíritu y Dios el Hijo que tiene un cuerpo visible y nosotros lo mismo el espíritu ese es usted que está ahí dentro el alma hay un alma que está pegada a nuestro espíritu que hace posible que tengamos emociones y anhelos y el cuerpo que es material una trinidad dos partes espirituales y una física y en Dios es lo mismo Dios el Padre Dios el Espíritu Santo dos personas espirituales y Dios el Hijo con un cuerpo que se puede tocar con carne y hueso lo único que si lo toca ahora es carne y hueso inmortal ahora no es Jesús el Hijo de María ahora es Jesús el Hijo del Dios Altísimo exclusivamente no tiene a ningún padre es este que dice pues María la madre de Jesucristo pero ya ese Cristo desapareció eso no existe ya cuando lo enterraron aquel cuerpo muerto cargado de pecado la gloria de Dios descendió y desapareció ese cuerpo ese fue el que nació de María lo desapareció y desapareció el pecado y apareció el Cristo glorificado ese que está adiesto del Padre ahora exclusivamente hijo de Dios de ese María no tiene parte ni suerte no le estamos quitando méritos a María hermano ojalá todas las damitas que están aquí fueran como María una mujer pura íntegra sincera honesta que amó a Dios más que a su vida porque hermano había que amar mucho a Dios cuando Dios le demanda que permita que en su vientre se ha engendrado una persona y que aparezca en cinta sin haber tenido relación con nadie porque ella no era casada todavía ella sabía que esas mujeres las apedreaban en Israel sin embargo no titubeó hágase conforme a tu palabra alabre se puede quiere decir que era una mujer de fe y obediente a Dios a toda profundidad Dios no escoge a cualquier a cualquier cosa para que en el vientre de Virgen aparezca el ser que iba a morir en la cruz por todos nosotros y escogió lo que él sabía que era lo mejor alablo si puede lo que no podemos pedirle a María porque nos lleva el diablo alablo que eso ya le ama sea bendito la ignorancia humana es una cosa increíble hermano usted ve gente adorando a María pidiendo a la María con estatuas de María en todos los rincones de la casa perdidos en la idolatría y María en el paraíso vestidita de blanco gozándose allá con Pedro Juan Santiago y toda aquella gente que está allá arriba y el viejo de casa que murió hablando en lengua alablo si puede imagínese que clase de bendición allá arriba en descanso esperando la primera resurrección pronto nos vemos con toda esa gente linda que están allá arriba allí está el viejo de casa y la vieja de casa los dos están allí el viejo Dios lo bautizó con el Espíritu segundos antes de morirse y murió hablando en lengua y cuando terminó de hablar en lengua me miró y me dijo que grande es el Espíritu Santo y se fue se ha bendito el Señor el Señor es lindo 1 Tessalonicense 5.23 que Dios nos santifique por completo todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo hay gente que dice lo de afuera no tiene importancia eso me dijo una vez uno yo dije quítate el hecho de la zafacón alablo que el Señor le ama para que andas con eso si no tiene importancia sigue andando por ahí sin cuerpo como un fantasma mire que el cuerpo no tiene importancia y con eso come y con eso anda y con eso habla y con eso enseña y con eso hermano es increíble el tipo de diablo que se le mete a alguna gente espíritu, alma y cuerpo se han encontrado irreprensibles mire como es la santidad irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo el que se quiere ir en el rapto tiene que ser santo espíritu, alma y cuerpo irreprensibles por eso que la Biblia dice los que se irán serán pocos y usted ve todavía la gente no, lo de afuera no tiene importancia ay hermano estamos en el mundo pero no somos de este mundo la mujer del mundo tiene modas del mundo pero la mujer de Dios tiene modas del cielo no se enoja que yo le amo eso es así hermano nosotros somos de arriba el pecador que te mira a ti mujer tiene que ver que tú no eres de abajo que tú eres del cielo y decir esa es una cristiana mira esa es de las convertidas esa que privilegio promotores de hermanas hoy en día caminan que no hay que si la mira por fuera no sabe si es pecador o es cristiano es un privilegio ser cristiano y el que es cristiano honre esa bendición que Dios le ha dado porque la Biblia lo dice lo hemos leído ahí santidad interna y externa que el propio Dios de la paz te santifique por completo espíritu y alma el espíritu es usted que está ahí dentro que ese es el que tiene inteligencia y puede hablar con Dios y tener comunión con Dios el alma el asiento de las emociones y los anhelos y el de afuera en eso caminamos porque eso que yo veo no es usted usted está escondido ahí dentro al lado si puede ese es el cuerpo la casa donde usted vive no me diga que usted usted se va a sentir orgulloso de que yo vaya a su casa y encuentre la basura tirada en las esquinas por dentro de la sala y es la casa y usted la tiene limpiecita siempre pues esto hay que tenerlo como demanda la Biblia alábrelo si puede que el que lo ve usted de lejos ese es un cristiano hay muchísimas cositas envueltas ahí pero en la Biblia está todo en la Biblia está todo le voy a nombrar dos puntos hacia la carrera sonríe si puede dice vamos a ver primero el más fuertecito para que entonces el otro sea fácil que no muestre la vergüenza de su desnudez y la gente se cree eso para las mujeres solamente eso para las mujeres y para los varones también porque yo he ido a casa de cristianos y he visto al pastor recogiendo el patio con unos pantalones acá arriba pero la Biblia le dice no muestre la vergüenza de su desnudez y montones de mujeres cristianas hoy en día visten igual que las pecadoras con traje por acá arriba mujeres cristianas y algunas esposas de pastores con traje por acá arriba no hermano usted no puede mostrar la vergüenza de su desnudez porque hay hermanos que la miran y la codician y se los lleva el diablo a ellos y usted también sonríe si puede eso es así la mujer cristiana tiene que cubrirse porque la Biblia lo dice que no muestre la vergüenza de su desnudez use traje hasta acá abajo que le cueste un poco más tiene un poco más de tela le preocupe de eso pero no es lo mismo la mujer de Dios que la mujer del mundo las modas del mundo las puso el diablo y como una mujer cristiana va a usar las modas del diablo hermano eso no tiene sentido es que todavía no hay la madurez espiritual para entender lo que está mal pero la Biblia lo dice que no muestre no lo haga si lo dice que la Biblia que no lo haga la vergüenza de su desnudez cúbrase menos catajo le da alabro se puede sea bendito el Señor Jesucristo nosotros somos un ejemplo para la humanidad hermano somos un ejemplo para la humanidad tenemos que tener un cuidado grande porque la humanidad en quien tiene puestos los ojos en los aleluya en otras devonaciones evangélicas son igual que nosotros como juzga son igual que nosotros pero en nosotros que tienen puestos los ojos los aleluya pero algunos son aleluyita alabro se puede quiere decir que la responsabilidad a nosotros no es cualquier cosa es una responsabilidad grande porque Dios nos ha honrado con eso con eso Dios nos ha honrado Dios ha puesto confianza en nosotros para que aún de vernos la humanidad vea que somos distintos porque imposible que el del mundo sea igual que el del cielo alabro que el vive usted hermano no podrá obligar a su gente en su iglesia a que hagan esto o lo otro pero enséñeselo si se le enseña ellos son responsables y si se le enseña el Espíritu Santo los va a tocar para que ellos entren en el asunto usted se lo enseña y después ahora o los llama solo si usted ve que son más duros y le aconseja no los va a poder obligar ni los va a poder votar de la iglesia pero lo va enseñando hasta que la oración suya va entrando y Dios lo fuerza porque Dios si puede obligar pone la mano ese varón de guerra a mi no hace más pelo al lado lo que sea le ama ahí se ve la que hay pero hay algunas cosas que Dios las haga pero las enseñamos y las predicamos ahí y hasta llevamos solo a la persona y las aconsejamos con amor todas vuestras cosas se hagan en amor no es en una forma repugnante ni en una forma llena de de acusación y de juicio no, no el juez aquí es el Dios del cielo sea bendito el Señor pero hay que enseñarle a la gente si no se le enseña cómo cómo pueden oír si no hay quien le hable hay que enseñarle la verdad ahí una vez y dos veces hasta que llegue el momento que Dios los toca y se acabó sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús la unidad Jesucristo lo dijo claro que sean uno uno no dos que sean uno como tú en mi Padre y yo en ti para que la pobre humanidad pueda creer que tú me enviaste hay que estar unido hermano usted no lo puede permitir al diablo que es un charlatán y un embustero que le ponga fricción con otro no, corra para allá seguido él fue el que me ofendió más ligero corra porque le está mal si te ofendió el que está mal es el que quiere ayudarlo esto es un reto porque es que esta carnecita de nosotros hermano es más mala que el diablo sonríe si puede y el sentir de la carne es muerte y enemistad contra Dios quiere decir que esto no es bueno y ahí vivimos no la puede soltar todavía pronto la soltamos alabra si puede pronto la soltamos pero todavía estamos en esto y hay que tomar dominio de eso tomar dominio si no nos destruye sentir de la carne muerte eso implica condenación y ahí vivimos alabra si puede es un desafío terrible para nosotros ahí vivimos pero pronto vamos a vivir en otro algo distinto estamos terminando alabado sea Dios precioso el Señor Jesucristo gloria al nombre de Dios el último punto es muy sencillito ese último punto es nosotros los siervos de Dios de eso solamente tengo que decir tres cositas uno tengo una vida de oración firme y sonríe si no se ven conmigo no sea vago madruga orar eso no es si le gusta o no le gusta eso que tiene que hacerlo porque Jesucristo dijo los discípulos serán semejantes a mí dijo eso o no lo dijo lo dijo y entonces como hacía Jesús que cuando era muy de noche estaba aquí en el monte orando lo dice la Biblia o no lo dice pues hágalo usted también y yo también alabado que el Señor le ama eso es esa es la clave de la victoria hermano porque los que le buscan de madrugada le encuentran y la carne dice no me gusta eso yo digo pues te tiene que gustar alabado si puede ese es el punto clave la oración pero oración de madrugada es una base una base de victoria para cada día porque usted no empieza la oración a las 10 ni a las 11 ni a las 12 usted empieza a las 4 o las 5 de la mañana arriba donde esté no tiene que irse al monte en su casa en la sala de su casa donde sea pero usted está ahí de rodillas y clama y clama cuando amanece lo ve Dios hablando con él y en ese clamor usted entra por lo que nos enseñó el Señor a orar padre que en este día yo no caiga en tentación no me dejes caer hoy en tentaciones ya usted asegura un día que no hay diablo que le meta mano no me dejes caer hoy en tentaciones líbrame del mal líbrame del diablo hoy ato al diablo lo pongo bajo mis pies hoy reprendo todo plan del diablo por eso que se lo hació que es tan importante pero cuando hace eso de madrugada que no ha amanecido todavía cuando amanezca el diablo sabe que en ese día no tiene oportunidad nada que una excepción a veces no es fácil a veces que yo me tengo que acostar estoy en campaña como anoche acostamos tarde pero yo puse un despertador que hay ya en la casa y yo no he visto un despertador tan grande en mi vida de este tamaño y yo lo puse allí estaba en la sala y yo dije hermano me lo prestas ajá como no ya me haces este vergantín para la habitación lo puse allí aquí estoy yo acostado a una yal de la oreja mía mire cuando eso suena tiene dos campanas arriba si estoy muerto un jesucito ah no lo que se llama cuando abre a sonar ese aparato esta mañana que yo estaba cansado lo puse a las 5 de la mañana y cuando sonó ese vergantín yo salí cogiendo para el baño porque tenía los ojos que se me cejaban y aquí el agua está bien fría así que me eché agua de esa y se fue el sueño la vida dice fuérzate y sé muy valiente pero también dice porque yo estoy contigo él está para ayudarnos pero la parte suya tiene que hacerla ese es el secreto más grande hermano madrugar a orar si Jesús lo tuvo que hacer no me diga que usted no lo tiene que hacer Jesús dijo los discípulos serán semejantes a mí a él es que tenemos que imitar terminamos ahora la oración con todos los puntitos que hemos mencionado el ayuno que silencio le fue el gozo a los zapatos hablamos de lo que se le ama pero la Biblia habla de eso de forma bien clara de forma bien clara dice que el ayuno rompe el yugo del diablo que si cuando usted quiere romper trabas y yugo satánico métase un día o dos días o lo que Dios le dirija Dios tiene que dirigirlo en oración y ayuno ahí clamando clamando se rompen cuantas trabas del diablo y usted como pastor sabe que el diablo le ama tanto que está desesperado por llevárselo con él alábalo que el Señor le ama porque el que ama mucho quiere llevarse quiere llevarse con uno el que uno ama pues así mismo le ama al diablo usted que se lo quiere llevar con él pero el hombre de Dios que ora y ayuna no hay diablo que le pueda meter mano porque la oración y el ayuno usted rompe todas las trabas el diablo cuando el diablo viene a acercarse mire hay ángeles al lado de nosotros que le dice ¿por dónde viene el cabezón? el diablo el diablo da un abao face y se desaparece mi alma te alaba Jesús oración el ayuno y el tercer punto la palabra esta palabra usted la conoce bien porque usted la estudió yo la conozco bien porque he leído no sé cuántas docenas de veces la Biblia completa pero eso no es eso no es suficiente hay que leerla diariamente para que nos edifique porque la palabra limpia y santifica este es poder de Dios esto no es cualquier librito este es poder de Dios es la palabra que salió de la boca de Cristo y diariamente hay que leer esto y meditar en esa palabra diariamente ahí el Señor me ha mostrado yo lo digo ¿verdad? usted si Dios se lo confirma hágalo también que toda la semana el día jueves en el caso mío el jueves pues me conviene ese día más que otros días que los jueves me aparte solo con él y me ha dicho trata de no ver a nadie ese día no es que a mí yo tengo suerte una en casa que cuando cierro no hay quien pase por ningún lado y la mujer mía está riva que ella le dice de no con cara de sargento de la policía dominicana cualquiera no está cejado en ayuno y no ve a nadie no pasa ni el al lado lo que él vive y el Señor ha mostrado para que ores por lo menos 10 o 11 horas ese día y estés ahí usa solamente agua todo el día desde las 4 o las 5 de la mañana que te encierras ahí hasta el otro día que sales y entregas el ayuno a las 7 o las 8 de la mañana son días hermanos que rejuvenece uno y estamos hablando espiritualmente pero funciona físicamente también alabro si puede se ha bendito el Señor Jesucristo el otro día me preguntó ¿y cuándo se va a poner viejo? yo le dije nunca cabezón alabro que el Señor le ama me dice que pregunte que cuándo se va a poner viejo es increíble gente entrometida que cuándo se va a poner viejo Jesucristo crucificó toda maldición hermano eso incluye la vejez a los 120 años Moisés estaba como nuevo ni la vista se la había opacado ni la energía la había disminuido 120 años y Caleb y Josué a los 85 dijeron Caleb dijo estoy más fuerte que nunca y Josué dijo todavía yo y mi casa serviremos al Señor un ejemplo que nos dieron esos hombres son los ejemplos de la Biblia cuánto más nosotros que tenemos a Jesucristo y no lo tenemos solo por fuera lo tenemos por dentro eso lo tenían ellos hermanos ellos tenían unción especial del Espíritu para esto y aquello y lo otro pero bautismo Espíritu Santo no vino hasta Pentecostés eso solamente era para la iglesia que es la novia de Jesucristo ¿cuántos son novias de Jesucristo? alabro si pueden quiere decir que la palabra es decisiva primero que nosotros tenemos que conocer esto bien hermanos este es el negocio de nosotros a nosotros no puede venir ningún testigo del diablo engañarnos con dos o tres versículos pero hay evangélicos que lo hacen porque ni leen la Biblia nunca ni estudian esto es para Jesucristo dijo escudriñar las escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna aquí está la vida esta es la palabra de Dios son los tres puntos clave sea bendito el Señor Jesucristo mi alma te alaba Jesús y terminamos repitiendo un versículo que es clave que el propio Dios de la paz te santifique plenamente y vuestro espíritu y vuestra alma y vuestro cuerpo por dentro y por fuera y por todos lados se han encontrado irreprensibles para la venida del Señor vamos a estar de pie mi alma te alaba Jesús vamos a hacer una oración pero la oración no es que yo hago una oración acá y ustedes no cada cual hago una oración suya donde usted habla del Señor lo que usted siente hablarle lo que usted siente pedirle y conforme a lo que hemos hablado si siente hablarle algo al Señor se lo hable ahora usted cada uno y yo acá hago lo mismo oramos bendito sea tu nombre Padre bendito sea tu nombre bendito sea tu nombre Padre te bendigo te alabo te glorifica mi alma Dios mío ayúdanos bendito sea tu nombre mi alma te alaba para gloria tuya Padre mi alma te bendice mi alma te glorifica hay poderes Jesucristo te damos gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tus bendiciones Dios mío espíritu santifuego se baila masai nombre Jesucristo espíritu santifuego en cada uno de tus hijos espíritu santifuego en cada uno de tus hijos glorifícate dirígenos por tu espíritu de forma precisa clara daros dirección dirección de tu espíritu a toda profundidad a toda plenición a toda plenitud para tu gloria Padre por tu palabra por los méritos de Jesucristo se ha hecho por tu palabra se ha hecho para tu gloria en el nombre de Jesús bendito sea tu nombre nuestras almas te alaban hay poderes Jesús gracias por tu amor gracias por tu misericordia Dios mío desciende sobre nosotros desciende sobre nosotros y colmanos a Sanaya a Samariza a Caila a Salía a Roma siendo santo tu nombre siende como lluvia sobre nosotros siende poderoso Dios colmanos de Cristo satúranos de Cristo llérenos de Cristo en el nombre de Jesús por tu palabra clamamos la victoria precioso Jesús viste que cada uno de tus siervos aquí en esta mañana Padre a gigante el ministerio de cada uno de tus siervos a gigante el ministerio de cada uno de tus siervos a gigante el fruto de cada uno de tus hijos dale cada día más fruto cada día más bendición oh Dios mío bendito sea tu nombre muestra tu gloria en cada uno de tus hijos ay santo para tu gloria por un espíritu sobrenatural de oración en cada uno de ellos un sion sobrenatural de ayuno ay santo espíritu de ayuno y oración haz a laia calla para gloria tuya como nunca antes para gloria tuya Dios mío y que cada uno de los que estamos aquí cuando suena esa trompeta desaparezcamos de esta tierra en el nombre de Jesucristo la gloria para ti Señor precioso el Señor Jesús gracias por tu amor bendito sea Dios hay poder en Jesucristo gloria a Dios amén hermanos Dios me los bendiga adelante con Jesucristo y esperamos que nos veamos pronto arriba en el reino en los cielos sea bendito el Señor hay poder en Jesús aleluya cuantos se están gozando este es un inicio hermanos de grandes cosas que el Señor estará haciendo en este lugar o sea en esta área de Washington Maryland Virginia que bueno tener un buen grupo de ministros hombres de Dios aquí verdad reunidos todos para glorificar al Señor juntos y quiero decirle que el ministerio la voz de bendición estará teniendo actividades como las que estamos realizando ahora actividades como la campaña con nuestro hermano Gilles verdad vamos a estar teniendo más actividades esté pendiente de que les vamos a llegar a ustedes con más noticias de lo que vamos a hacer para la gloria del Señor no que muño la gloria del Señor